Sí, efectivamente, se ha protagonizado un hecho de tránsito en la avenida del Octavo Anillo y entre la avenida Tres Pasos Frente y Libertadores, donde inmediatamente el personal de esta dependencia, personal de tránsito, se constituye al lugar, se puede vencer un hecho de tránsito, atropella a peatón con muerte del mismo, inmediatamente se han realizado todas las acciones que corresponden, se ha podido verificar que el conductor del motorizado protagonista no se encontraba allá en el lugar, el mismo habría sido trasladado a un centro médico particular. Era un peatón que estaba cruzando la avenida y bueno, según lo que indica el conductor, es de que él habría intentado retroceder en esta avenida porque quería ingresar a una calle anterior y no se habría percatado del cruce del peatón. A consecuencia también de ello es que inmediatamente se pone en conocimiento del ente disciplinario investigativo para que tomen conocimiento del hecho y obviamente del Ministerio Público para que se realicen todas las acciones investigativas que corresponden al hecho de tránsito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.